¿Qué onda José? ¿Qué dices pues? ¿Cómo estás? Hey, te quiero presumir algo. ¿Qué crees que dices? Me gasté todos mis ahorros y le compré un regalo a mi mujer para el Día de las Madres. ¿Ya ves que viene el Día de las Madres? Y su hombre venido vale por dos. Le compré un regalazo, una oferta buenísima. Ah, no, pues qué bueno José. Ojalá, ojalá y que le guste la verdad. Yo ni me acordaba, fíjate, el 10 de mayo, fíjate. Ojalá y que le guste porque sí me dediqué a buscar un buen regalo, querían decirme algo que valía la pena y encontré una oferta, pero mira, en ninguna parte la habré encontrado mejor. ¿No crees que le guste? Ah, pues cómo no, José, pues a mí era muy bonito José. Sí, verdad. Sí, es que la verdad sí le puse el bello. Y más porque por una mujer que no hace como uno me atiende, me pone lonche, es muy buena madre. ¿Qué mejor puede encontrar una mejor como ella? No, pues le va a encantar el regalo José. Sí, la verdad sí. ¿Te la rifaste José José? Oye, pero con... como que nomás le puse una buena pintadita nomás para que la pintura le dé medio poquita todavía para que lo agarre bien, pues. ¿Cómo que es una pintura? Pues el carro José. ¿De cuál carro? Pues ese, el que estás tentando, pues, no es el que le va a regalar a tu doña. No, no, un ofertón te estoy diciendo, mira. Fondré un recogedor, y un escudo donde estaban ayer conmigo. La verdad sí, fue alta. Oye José, pero lo van a hacer pedazos en la cabeza José. ¿No le va a gustar entonces? ¿Y el mandil? ¿No le va a gustar entonces? ¿No le va a gustar? No, no le va a gustar entonces.